2. Gallego, carga 59 kilos con la monta de Matías Núñez, entrenador Héctor Bacchino, criador Aras Las Brujas. Gallego pesó 480 kilos y defiende al Estud Las Brujas. 3. El Danzarín, carga 59 kilos con la monta de Carlos Vigil. 4. El Danzarín, pesó 528 kilos y pertenece al Estud Duplo Ouro. 4. Holly Legal, carga 57 kilos con la monta de Héctor Fabián Lazo, entrenador Ricardo Bueno Colombo, criador Aras Belmont. Holly Legal, pesó 472 kilos y defiende al Aras Belmont. La Rescaron. Largaron el clásico José Martinelli Gómez, grupo 3 en la escala e internacional. Hace correr por el medio número 4, Holly Legal. Saca dos cuerpos y medio ventana, segundo educación para el número 2, Gallego. Tercero, un cuerpo y cuarto en el medio, número 3. El Danzarín, cuarto de educación, un cuerpo y cuarto por los 3 o 5. Testellos, al pescueso en los palos Viene con el 1, fui con él, ingresaron En la recta final 23-20, los primeros 400 Al frente del número 4, Holly Giegel Continúa con dos cuerpos y medio de ventaja Segunda ubicación ahora para el número 3, El Danzarín Tercero pescueso por el lado del número 2 Gallego, continúa al frente del número 4 Holly Giegel, dos cuerpos y cuarto de ventaja Segunda ubicación para el número 3 El Danzarín, tercero de un cuerpo y cuarto El número 2, Gallego Descontó los primeros 800 en 45-65 Al frente del número 4, Holly Giegel Tres cuerpos y medio de ventaja 50 metros finales El 4, Holly Giegel Se impone